Al ritmo del viento Vamos a zarpar Eres el tesoro más buscado del mar Y pienso encontrarte aunque me hagas mal Eres un tesoro maldito Muchos piensan que eres un mito Soy un aventurero Contigo el cobre del tesoro Quiero descubrir en la tierra y en el cielo Dejar una huella en las islas junto a ti Soy un aventurero Contigo el cobre del tesoro Quiero descubrir en la tierra y en el cielo Dejar una huella en las islas junto a ti Aunque me aparezcan sirenas en el camino Yo ya tengo escrito mi destino Voy por ti Detrás de ti Te soy fiel como capitán a barco Quita ya el ancla que no se está frenando Sigamos avanzando ¿Qué estás esperando? La vio tierra a la vista Avancemos sin prisa Pero sin relajarnos Porque la marea puede alejarnos Soy un aventurero Contigo el cobre del tesoro Quiero descubrir en la tierra y en el cielo Dejar una huella en las islas junto a ti Soy un aventurero Contigo el cobre del tesoro Quiero descubrir en la tierra y en el cielo Dejar una huella en las islas junto a ti Y los monstruos marinos Que no crucen la línea que no les tengo miedo Porque soy tu pirata El que te protege de cualquier misterio Estoy perdido en un viaje celestial Pero como es contigo me parece normal No hay orientación, tampoco hay un lugar Donde quiera que estemos nadie nos encontrará Vámonos a otro lugar Donde haya más privacidad Para que me cuentes tus condenas Y poder besarte sin ningún problema Si leí el mensaje que mandaste en la botella Y te devolví esa canción en ella A ti te busco hasta que caiga el locazo Y solo siete mares por seguir tus pasos Soy un aventurero Contigo el cobre del tesoro Quiero descubrir en la tierra y en el cielo Dejar una huella en las islas junto a ti Soy un aventurero Contigo el cobre del tesoro Quiero descubrir en la tierra y en el cielo Dejar una huella en las islas junto a ti Al ritmo del viento Vamos a zarpar Sánchez ¿No? Oye, Kappa, vamos a parcharlo, estamos esperando Dale, dale, ya voy Ey, está gorda, vamos que nos están esperando Uy, mira la locura Gracias, Kappa, vamos a parcharlo, estamos esperando